Número 3 ¡Uf! Número 3 Sí, porque allí el tapón fue fuera y siguió la misma cuenta. Sí, sí, sí. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! A ver si hay un ataque de estos, claro. Ahí hay un salto muy grande, aparte del quinto se sube para abajo. Se lo juegan todas ahí. Tienen ahí todos los pasos. Tienen un tío, el once, no se está jugando ahora mismo. Realmente de todos los colores, tío. Está en el manchillo ahora, pero... No tiene pinta de nada, pero es que de todos los colores. Es cogerla y meterla. Sí, no hay que tener pinta ahí, al final. ¡Bien! 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 ¡Bien